¡Hola! ¿Cómo están? Quiero contarles algo súper especial. Este domingo voy a estar como jurado del Miss Universe. Así que quiero invitarlos a que el domingo se pongan cómodos, prendan sus televisores y sintonicen Telemundo a partir de las 6.57. Ahí les voy a estar esperando para que me acompañen a escoger a la mujer más bella del universo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miss Universo, domingo 8 de diciembre, a partir de las 6.05 Centro, por Telemundo.